Música Bueno, hola chicos, bueno pues Ustedes ahorita me van a acompañar A ver el partido de mi hermano En el que van a jugar Y bueno, pues ya tenemos puestas nuestras Playeritas que son estas Para apoyarlos y que pues así todos nos veamos Bien padres, todos uniformados Igual que ellos, y pues bueno Ahorita ya nomás estamos esperando a que pues todos los demás Cheguen Y pues Probablemente ir, no, está como no Y pues nada, ya todos estamos preparados y listos Para, pues para ir Y pues echarle porra, ustedes también le van a echar porra Si va, junto, junto conmigo Y bueno, aparte de que vamos a ir a ver A jugar a mi hermano, bueno, también vamos a apoyar A los, a los grandes Al, al otro equipo Que también es otro, son dos categorías En sí, y pero bueno, pues ya sin más Acompáñenme A ver el partido Y espero que les guste en verdad Y lo apoyen y le den mucho, mucho, mucho apoyo Y nos vemos en un ratito chicos Vamos a empezar el partido de los chiquitos Bueno, esperemos ganar No sé qué tanto Pues no sé qué tan buenos vengan los demás La verdad es que nosotros apenas somos nuevos Nuestra categoría Somos muy recientes Son muchos novatos Pero bueno, vamos a echarle muchas ganas Les estaré pasando un cachito Y le daré a les estaré diciendo Si ganamos, perdemos O que pasen el partido Ojalá Pues por lo menos den batalla Y pues vamos A ver qué show aquí Pues la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada Por ver a mi hermano jugar Y a ver qué tal nos va Y Bueno, vamos a apoyarlos chicos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! No, es chiquito. ¡Este nueve está! ¡Ya nos rompió! Bueno, ahorita está puro. Hemos terminado el partido de los chiquitos. ¿Qué ha pasado? Que perdimos por la línea que no se cierra bien. Mira, se tiene un piojo aquí. ¿Ahora? Ajá. Y por qué no explotan o no corren rápido los corebacks. Ay. ¿Y tú corres mucho? Sí, a uno. Yo te vi si te fueron como 30. Ay, pero porque ya no las calzaban, estaban en la línea. Ay, espérame. Ay, que me caiga. Y pues bueno, pues lamentablemente hemos... Ya hemos pues perdido, ya ni modo, digo, apenas van empezando como yo les había dicho en esta temporada. Esperemos como me vaya pasando el tiempo pues ir como mejorando. Y bueno, ahorita vamos a estar con... Pues... Con la categoría... Con la categoría... Van Tam. Con los grandes y pues ahorita vamos a ver si también... Pues ellos van a... A ver si ellos... Ojalá que ganen o que anoten algo. Y pues si no, pues de animo dos. El chiste es que también nos divirtamos aquí. Porque pues es un deporte que pues no es muy muy común aquí en México. Y aparte pues la verdad es que todos los accesorios están caros por lo mismo de que... De que el... Ay, ¿cómo se llama? Como de que el deporte pues nada más es en Estados Unidos. O sea, se da más allá. Y obviamente aquí pues casi no hay... Todo es muy escaso aquí. Y pues todo es caro por lo mismo de que pues no, no este... Es que no se interrumpen. Ajá. Y pues todo es caro por lo mismo de que... El deporte no es de aquí de México, de Estados Unidos. Pero pues bueno, ni me sé que echarle ganas. Echarle ganas. Y pues ahorita mira, están entrenando allá. No, están calentando. Bueno, están calentando porque ya van a empezar a correr el segundo tiempo de los grandes. De los Bantam. Bueno, pero es la categoría de los más grandes. Y ellos son los Peewee. Es como el Peewee y el... Cumbia King. Y pues bueno, nosotros vamos a... A ver a los Bantam. 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 Entonces vamos porque ya va a empezar el partido. Entonces vamos a ver el partido de los... Bantam. 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 Y pues vamos chicos porque ya va a empezar. Vamos a hacer. Ay, yo no me paro. Ay. Pero si ya me quedé aquí en plaza. Ay. No. Yo. Ay, ya me quedé. Vámonos. Corremos. Corremos. Espérate. Ahora vamos a ponerla aquí. No, espérate. No, aquí no está muy feo. Ahí ya. Acá mira. Vamos a poner el paraguita por acá. Todo. No. No padruano. Vamos a poner el paraguita. Ay, ya me guys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!